Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy Marifar Centeno y siempre es un privilegio encontrarnos. El día de hoy no hay forma en que sonría, no hay forma en que me vean contenta, porque hoy la Ciudad de México vivió una tragedia más. Y yo creo que está en nosotros no normalizar la tragedia. Me llamó mucho la atención que en el live pasado donde hablamos de Fernanda Abigail, la cantidad de comentarios de odio hacia ella y otros, peor aún, que decían, bueno, pero esto pasa todos los días. Decían, no es la única, no importa, es una más. A mí me cuesta mucho trabajo poder pertenecer a esta espiral del silencio. Me cuesta mucho trabajo entender los linchamientos mediáticos, pero me cuesta todavía más trabajo poder entender el dolor de una madre, el dolor de un padre, que dejan a un niño en la escuela y que además una escuela muy cara, una escuela con mucho reconocimiento, una escuela con mucho prestigio y que en esta escuela tan cara y que en esta escuela tan rica y que en esta escuela tan impresionante como es el Colegio Williams puedan suceder estas cosas. Por eso me pareció pertinente hacer live esta noche. Un menor de seis años llamado Abner murió presuntamente abogado en la alberca del Colegio Williams en la alcaldía Magdalena Contreras, plantel San Jerónimo. Ayer, tras haber sido llevado por sus padres, quien es un acusado en negligencia a la escuela. Tras verse a conocer la noticia, las autoridades de la escuela y la Fiscalía de la General de Justicia de la Ciudad de México toman cartas en el asunto, toman conocimiento de los hechos y además de alguna forma empieza a surgir esta, esta, todo, todo esto mediático que además lo que hace el Colegio Williams es emitir este comunicado que dice, querida comunidad Williams, con fecha de 7 de noviembre del 2022, con profunda tristeza les compartimos el fallecimiento de un alumno de nuestra comunidad educativa. Las actividades de natación no se llevarán a cabo hasta nuevo aviso debido a las investigaciones que se encuentran realizando las autoridades competentes. Aquí tenemos las declaraciones que da el director. El director, además creo que también es de apellido Williams. Vamos a ver cada una de las declaraciones. Noten ustedes como el... Noten ustedes lo mal que se ve este hombre. Incluso esta mujer de verdad es impresionante. Ahora, este hombre pues está dando la cara y yo creo que eso... ¿Cuántos habrían ya dado a la fuga? Este no lo hizo. Yo creo que hasta lloró. No lo ven hasta con la voz como entrecortada. Lo que intentamos hacer es lo que estaba en nuestras manos. Está muy nervioso y hay que entender que este nerviosismo es normal. Se desvaneció. Nos comunicamos con los padres del menor. Su cardiólogo especialista. Probablemente el niño tenía una condición en el corazón. No lo sabemos. Gracias por compartirlo. Pero sí, sí quiero que veamos cómo está notoriamente preocupado y cómo los padres de familia están en una situación terrible. Vean incluso ya como el papá de Abner está con los brazos cruzados. ¿Por qué este hombre ya perdió toda esperanza? ¿Por qué este hombre no está dispuesto a negociar? ¿La mamá? Ay, Dios mío, es que duele ver esto. Duele. Sí, intentamos cumplir todos los protocolos. Intentamos cumplir todos los protocolos. Lo vemos muy preocupado. Lo vemos tratando de ser ecuánime. Noten cómo mete y saca la lengua. Esto es un apaciguador. Y es que además, híjoles, hay algo que creo que es importante decir. Este hombre, a pesar de no ser el culpable directo, es el responsable. Cuando tú dejas, e incluso la ley así lo tiene, le voy a poner en palabras muy coloquiales, la escuela se hace responsable en ese momento de la custodia del niño. Tiene a su cargo el cuidado del niño. Lo mismo pasa en las empresas, ¿no? Tienes un accidente en el trabajo. La empresa se hace responsable. Estaría metido en un tremendo problema si se demuestra que fue una negligencia. Ahí sí podría la cárcel. Debe haber videos y debe haber suficientes pruebas. Por otro lado, el dicho de los niños, tomando en cuenta que tienen seis años, no, no se puede considerar afortunada o desafortunadamente como una prueba plena. En este caso, tendríamos que ir a la evidencia que pueda haber en videos, la evidencia que pueda haber en distintos espacios y la evidencia, lo que se pueda ver en un video, ¿no? Mucho más allá de los testimonios de los niños de seis años. Yo no sé si ustedes, porque un niño de seis años desafortunadamente puede ser manipulado, se puede asustar. Vamos, eso es muy complicado. Pero, ¿qué pasó a una tragedia? Murió un niño ahogado en el colegio Williams. Y esta es la respuesta que da el director, quien se ve de verdad muy cabizbajo, se ve muy afectado. ¿Por qué hay tanto titubeo? Por el nerviosismo. Te entiendo perfecto que a pregunta concreta, respuesta concreta. Pero todo este titubeo también se debe al nivel de nerviosismo que está pasando. Lo están acusando de algo muy grave y tal vez fue algo que realmente se salió de sus manos. Primero somos los papás. Entonces, aquí ya los papás se enojan porque primero le contesta a la prensa y luego a los papás. Pero después los papás dicen que ellos llamaron a la prensa. Yo creo que aquí ya está contestándole a todos, ¿no? Y lo importante no es a quien le conteste tanto. Sobre todo, pues, estando aquí, todo el mundo lo está escuchando. Entiendo perfectamente el enojo de esta mujer. Lo comparto. Además, a veces era una impotencia terrible, ¿no? Yo estaba pensando ahorita en el caso de que Dios no lo quiera. Perdón. De que Dios no lo quiera. A mí me hubiera pasado algo de chica. Mi mamá y mi papá se hubieran vuelto locos. ¡Locos! ¡Locos! Y no has de saber ni a quién culpar. Y no hay forma que el daño pueda ser resarcido. No hay manera. No hay manera. Pero bueno, aquí está el señor que es el responsable. Lo que se hace en este caso se llama deslindar responsabilidades. Y sobre eso va a tratar el proceso. Se va a tratar de deslindar de responsabilidades con el único fin de esclarecer y de llegar a la verdad. Si se demuestra que es una negligencia, va a estar en problemas. Sin embargo, dado que está aquí, a mí sí me parece importante que este hombre no se haya dado a la oída, que este hombre no esté negando su responsabilidad. Pero está diciendo, y lo entiendo, yo creo que finalmente todo, él no es el culpable directo, pero al ser el dueño o el director de la escuela, en este caso creo que es el dueño, pues sí tiene, híjoles, está, está, y de verdad yo creo que sí es una gran responsabilidad tener hijitos prestados. Nadie está exento a un accidente. Aquí están hablando de cardiólogos, aquí están hablando de un desmayo, aquí están hablando de situaciones que son atípicas, atípicas totalmente, porque yo en mis escuelas siempre, siempre hubo clases de natación, como por ejemplo en el Michelet, donde yo estudié, teníamos clase de natación y nunca nos quedábamos solos, nunca, jamás nos dejaron solos. Aquí dicen, que los niños dicen que los dejaron solos, no lo sabemos, repito, el dicho del niño, y además nos estamos basando en un rumor, en un rumor. Quiero que sigamos viendo esto porque me parece a mí gravísimo, gravísimo, gravísimo. Créanme, híjole, noten ustedes lo afectado que está. Cuando dice, créanme, híjole, no sabe ni qué decir. Este hombre está muy afectado. Yo no estoy diciendo que no se investigue, tiene que investigarse. Lo que estoy diciendo es que este hombre está haciendo lo que puede con lo que tiene. ¿Señora qué? Y aquí vemos a la mamá desesperada, la mamá está desesperada por su hijo, la mamá no tiene forma, de verdad no hay forma de a esta mujer regresarle a su hijo, no hay manera, no hay manera. Sin embargo, legalmente se tienen que deslindar responsabilidades. Y el director, claro que está asustado, por supuesto, por supuesto que está asustado, claro que está preocupado, claro que está muy mal. El director está muy afectado. Yo reanimo a la maestra de español, a mi hijo, y después llegó la enfermera inepta, estúpida. La enfermera inepta, estúpida. Miren, si en el caso se debe que a lo mejor la enfermera... No, no es que no sé, no sé lo que pasó nosotros de alguna manera ayer. Sí, ayer estaba, ayer, ayer, todo, todo el tiempo, ¿no? En el... Todo, todo el tiempo en el... De alguna manera... No sabe ya, de verdad, de lo desesperado que está este hombre. ...rindiendo los informes que nos solicitaron. Rindiendo los informes que nos solicitaron. Les voy a decir algo, ¿eh? Yo veo muchos comentarios que siempre van enfocados a... Tiene dinero y por eso se va a librar la justicia. Creo que en casos tan mediáticos, tan, tan mediáticos, en casos donde realmente es tan mediático el tema, difícilmente alguien se va... Es que además, yo creo que la gente cree que todo... Que los amigos son muy leales, que los amigos poderosos son muy leales. Yo no lo creo así. Y yo que me dedico a estudiar, menos lo creo. Yo no creo que haya una lealtad ciega para nadie, ¿no? Y creo que en un caso así, al contrario, dicen que los verdaderos amigos se conocen en la cárcel. Hay gente que está contigo en las buenas, pero en las malas poca gente. ¿Ustedes creen que ahorita este hombre tiene muchos amigos? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo creo que en este momento, el dueño... Es más, en este momento hasta la gente sabe querer desvincular de él. Porque así es la gente. Cuando estás bien es tan cerca, pero cuando estás en un problema se van. Yo no creo que sea un tema de... Claro, ahorita tiene muchos amigos y además los amigos poderosos son súper leales. Yo no lo creo. Yo no lo creo. ¿No? De ninguna manera lo creo. Y creo que en un caso tan mediático y que además se vuelve mucho más difícil poder falsear alguna cosa, ¿no? Por supuesto que no se puede medir el dolor de un padre al perder un hijo. El suceso fue ayer en la mañana, pero la declaración tiene pocas horas. De hecho, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Perdón, es que Twitter no son las investigaciones. Hay una investigación en el curso. Hay una carpeta de investigaciones. Ahora, yo creo que aquí le preguntan que en Twitter, que en Twitter. Pues en Twitter, ¿qué? O sea, ¿Twitter, qué? Sí, lo cerraste inmediatamente. O sea, le están criticando por cerrar el Twitter, señor. Lo importante no es Twitter. Lo importante no es Twitter. Incluso le dice, pues es que Twitter no es lo importante. Sí, lo cerraste inmediatamente. Y aquí hace ojos de sorpresa. A lo mejor ni siquiera lo cerró él, lo cerró su gente. Hay una investigación en el curso. Hay una investigación en curso, ¿no? Entonces, de ninguna manera podemos pensar que en Twitter se debe litigar. Si este señor, el que está cuestionando al director de la escuela, le está diciendo que Twitter, nos estamos desviando de la conversación. La conversación no debe ser en Twitter. La conversación debe ser en un juzgado. La conversación debe ser en un juzgado. Yo veo a este hombre muy afectado, pero creo que el dolor de la mamá me traspasa. O sea, yo no puedo decir de ninguna manera, porque además este hombre ni siquiera estaba ahí. ¿No? Este hombre no estaba ahí. Este hombre no estaba presente al momento de los hechos. Pero al ser el dueño, y al ser, pues es impresionante. Sí, por favor, no vayan a ponerme enoja porque me van a bloquear a mi live. Y luego me penaliza Facebook. Así que les agradezco mucho que no pongan me enoja. A mí también me enoja. A mí me llena de miedo. A mí me llena de angustia, como absolutamente a todos. Y bueno, si pueden compartir este live, pues sería maravilloso. Sería maravilloso. Vamos a seguir viendo. Mi WhatsApp es 556-579-9813. Por si quieres tu estudio de lengua corporal o tu estudio grafológico en línea. Si quieres venir a Grafo Café. Entonces, claro que por supuesto que es muy complicado. Muy complicado. Yo no tengo ni siquiera hijos, Rodrigo. Este, y menos en el Williams. Imagínate tú. Ya, resulta que tengo hijos en el Williams. Pero sí creo que hay que ser muy responsable. Y yo no puedo decir, es cultuable fulano peringano. Porque hay que esperar a ver los videos. Lo que yo veo es que el director también está muy afectado. El dueño de la escuela también está muy afectado. Entonces, el asunto es muchísimo más complicado. ¿No? Este hombre está muy afectado. Este hombre no le está pasando nada bien. Pero bueno, es que los papás perdieron un hijo. ¿No? ¿No? O sea, de verdad, los papás perdieron un hijo. ¿No? O sea, de verdad, los papás perdieron un hijo. Los papás perdieron un hijo. ¿No? El colegio no dio comunicado a tiempo. Es que creo que más que el comunicado, hay que esclarecer la situación. El colegio da un comunicado ayer y dice que no va a haber clases de natación y la escuela sigue abierta. Seguramente la escuela no volverá a ser la misma. Seguramente la situación va a ser mucho más complicada. Parece que había una enfermera, Brisa. Parece que había una enfermera, pero la mamá dice que la enfermera era una inepta. ¿No? Eso es lo que dice la mamá. Que la enfermera era una inepta. Y sí, por favor, no pónganme enoja. Mejor pónganme en este caso. Pero acuérdate que si no me quita el alcance. Y cuando yo digo que en Twitter, pues si el señor cerra la cuenta de Twitter no afecta nada. Lo que no debemos permitir es que se cierre la investigación. La cuenta de Twitter que la cierren. Que hagan lo que quieran con la cuenta de Twitter. Es lo de menos. Lo importante es esclarecer qué pasó con Abner. No la cuenta de Twitter. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Imagínate que en lugar de decirle qué pasó, le pregunten por qué cerraste Twitter. No manchen. Tacañón. Y aquí es donde hablan los padres, miren. Nosotros no podemos dar el diagnóstico. Y esto ya lo dice muy serio. Incluso noten cómo está totalmente tensa la cara. Está totalmente tensa la cara. Él no puede dar el diagnóstico. Y él también tiene que esperarse a lo que digan las autoridades. Él no puede salir a dar declaraciones. Y aquí vemos cómo la cara de todos los padres. Híjoles, pero es que la de los papás que perdieron al hijo está... Por eso. ¿Cuándo te acercaste a nosotros como víctimas? Y le dice, ¿cuándo te acercaste a nosotros como víctimas? Y ya con una cara desolada. Vean la cara de esta mujer. Muy enojados. Muy enojados. Muy enojados. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, no es cierto. No, por eso yo la sé a vos. Se le dije, ¿tú quién eres? Y dijo, ay, yo soy la directora. No se le gusta. No se le gusta. No se le gusta. No se le gusta. Lo lamento, señora. Cinco minutos estuvo conmigo. Cinco minutos estuvo conmigo. Vean nada más esto. Esto es terrible. Pero a su hija nos pidieron que la trasladáramos de aquí. Lo llevamos y de ahí, pues obviamente nosotros nos quedamos explícitos. Y va a llegar una autoridad de la delegación. Noten cómo la mamá está se tapa la boca tratando de censurarse, de controlarse. El papá ya no va a pelear. El papá está enojado. El papá ya no tiene ganas. Las cámaras están ahorita en una investigación en curso. Las cámaras hay una investigación. Es que, a ver, él no estaba presente en los hechos. Entonces, él tiene que esperarse a que las autoridades deslinden responsabilidades. Le tocó el terrible papel de ser el director y ser el responsable. A pesar... ¡Ay! Perdón. ¿Me escuchan? Le tocó el terrible papel de ser el responsable al ser el director. Pero él no estaba ahí. Por eso, cuando yo llegué a trabajar hoy, Carla Estrada me decía, tal vez no es mi culpa, pero yo soy la responsable. Lo mismo pasa aquí. Tal vez no es la culpa de él, pero es el responsable. Con esto, quiero decir que no sabemos qué pasó para que llegáramos a este lugar. Pero aquí todo el mundo salió afectado. Aquí nadie sale ganando. Aquí nadie... Aquí tanto la escuela, el director, pero sobre todo los papás. Los papás perdieron a un hijo. No puedo creer que haya comentarios que digan que los papás tienen la culpa. Pues, ¿cómo van a tener los papás la culpa? Los papás confiaron en una institución. ¿No? O sea, no, los papás no pueden tener la culpa. ¿Cómo se atreve alguien a escribir eso? ¿Cómo van a tener los papás la culpa? ¿De mandarlo a la escuela? ¿De pagarlo a la escuela particular? ¿Esa es la culpa de los papás? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. También creo que un caso tan visible nos lleva a buscar un culpable. Y de verdad, a veces creo que más que buscar la verdad, buscamos un culpable, alguien con quien... Y yo veo a este hombre muy mal. Lo veo muy mal. Lo veo muy mal. Lo veo muy mal. Lo veo muy mal. Me duele muchísimo lo que está pasando. Cuando no podemos ser indiferente, cuando yo hago este tipo de videos, es porque creo que no podemos normalizar y porque se me quedó muy grabado cuando me ponían... Ay, pues, pasa mucho lo de Ariadna Fernanda. Pasa mucho. Que pase mucho no quiere decir que esté bien. ¿No? Que pase mucho no quiere decir que esté bien. ¿Cómo se atreven a decir que los papás tienen la culpa? ¿Cómo se atreven a decir que Ariadna Fernanda se lo merecía? No, yo creo que las cosas no son así. Yo creo que las cosas no son así. Yo soy Marifer Centeno. Claro, bechillo, estoy de acuerdo. ¿Cómo se atreven a decir que son los papás? ¿No? Se tienen que... Los papás son los... Los papás son las víctimas. Porque se quedaron sin hijo. Punto. Los papás son las grandes víctimas de aquí. Sí, la escuela tendrá que demostrar qué fue lo que pasó y deslindar responsabilidades. Pero la escuela es la responsable de la que pasa con los niños. Pero los papás, no. Y aquí pone alguien. Yo soy de la comunidad Williams y estamos unidos con el colegio. El colegio Williams es una escuela de muchísimos años. De muchísimos años. Janet Gancebo Molina, mi mejor amiga, su hermano Ramón, que es más grande que nosotros, adoraba su escuela. Le gustaba a Ramón, a Jorge Ramón la escuela. Entonces, sí es una escuela con mucho prestigio. Es una escuela que tiene... Y bueno, él está saliendo a dar la cara. Y yo creo que eso también tiene un valor. Y él está diciendo que tienen toda la disposición para hacerlo. Lo que pasa es que nada es suficiente. Nada va a recuperar la vida de este niño. Sin embargo, la escuela va a tener que demostrar qué fue lo que pasó y si realmente tienen o no responsabilidad. Por el momento, lo que podemos decir es que este hombre, este hombre está destrozado, igual que los padres. Que cada uno está afectadísimo. Claramente, los que perdieron al hijo está peor. Pero este hombre va a perder un trabajo de toda la vida, de toda su familia, de muchos años. Entonces, pues aquí nadie sale ganando. ¿No? De verdad, esto es terrible. Y claro que hay accidentes. Por supuesto que los hay. Lo que pasa es que yo creo que no tenemos la sabiduría como decir, miren, es un accidente. Pero se tiene que deslindar responsabilidades. ¿No? Tienen que poner atención. Se tienen que deslindar responsabilidades. Y de verdad, esto es terrible. Saben mi WhatsApp. Si quieren su estudio grafológico. Si quieren venir al Grafo Café, 5565799813. Los quiero mucho. Pero les agradezco mucho más. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.